Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En esta ocasión en colaboración con Pixel Sistemas, compañía dedicada a la implantación de soluciones informáticas en el ámbito del diseño industrial en los sectores de maquinaria y bienes de equipo. Mi nombre es Marina Puch y hoy voy a estar moderando esta sesión. Como sabéis, el título del webinar de hoy es 3D SIM de Siemens, edición de CAD en tres dimensiones con tecnología síncrona. Durante la próxima hora conoceremos esta herramienta pensada para que los equipos de diseño puedan editar modelos 3D independientemente de su origen y formato. 3D SIM se distingue entre otros, como veremos, por su robustez y facilidad de uso. Después de escuchar la ponencia daremos paso, como es habitual, a una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Tenéis dos vías para trasladarnos las dudas que tengáis. Por un lado, las podéis escribir en la casilla que así lo indica la casilla preguntas y que podéis ver fácilmente en el panel de control del sistema. De hecho, nos podéis escribir las preguntas que os parezcan a lo largo de toda la ponencia y durante los cinco últimos minutos se las vamos a trasladar a nuestro ponente de hoy. O si lo preferís, también tenéis la opción de formular las preguntas de VivaVoz. Para ello, tendrías que tener conectado al ordenador un micrófono o bien estarnos siguiendo a través de teléfono. Para indicarme que queréis formular las preguntas de VivaVoz, tenéis que darle al botón mano levantada, al botón que tiene una mano dibujada y que también podéis ver fácilmente en el panel de control del sistema. Os animo muchísimo a participar en esta ronda de preguntas final. Aprovechar la presencia de un experto en 3dsync esta tarde con nosotros. Deciros también que, como es habitual, esta sesión está siendo grabada y la vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com, que es nuestro repositorio de webinars. Allí vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. Además, en cuanto la grabación esté disponible, todos vosotros vais a recibir un correo electrónico indicándolo. Pues bien, dicho esto, entramos ya en materia. Voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Beñat Arrilucea y es ingeniero de aplicación en Pixel Sistemas. Pues bien, vamos a abrirle primero de todo el micrófono a Beñat. Hola, Beñat, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si nos escucha Beñat. Yo creo que escucharnos sí, quizás no lo podemos escuchar porque diría que está mutado. Beñat, por favor, si te puedes desmutar y así te escuchamos. Bueno, a ver si en breve podemos escuchar ya a la voz de nuestro ponente de hoy, de Beñat Arrilucea, que es ingeniero de aplicación en Pixel Sistemas. Bueno, a ver cómo lo podemos hacer porque tenemos un pequeño problema de conexión de audio con Beñat. Intentaremos en breve solucionar este pequeño problema y empezar ya de una vez este webinar que hoy estamos dedicando, que vamos a dedicar vaya a 3D Sync de Siemens. A ver, estamos viendo ya la pantalla de Beñat. Vamos a disculparnos un momentito que vamos a intentar solucionar este problema con la conexión de audio. No, 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 no te lo he hecho. Lo se oye bien. Lo tenéis... Gracias. Ahora sí. ¿Sí me oye? Sí, sí, Beñat, ya está. Hemos tenido un par de minutos de suspense. Disculpad a todos los asistentes, cosas que pasan en los eventos en directo, pero bueno, ya veis, hemos recuperado la conexión. Bueno, hemos establecido, de hecho, conexión con Beñat Arrilucea, con lo cual, bueno, ahora sí que ya estamos listísimos para empezar este webinar. Adelante, Beñat, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Tal y como hace unos minutos ha adelantado nuestra compañera, pues bueno, durante la próxima hora, aproximadamente, vamos a ver cómo 3D Sync, editor multicad de Siemens PLM Software, puede ayudar a reducir los procesos de diseño asociados a la reutilización de modelos CAD 3D importados. Bueno, habitualmente, el desarrollo de proyectos de ingeniería requiere de transferencia de archivos CAD entre empresas colaboradoras, clientes, proveedores, donde habitualmente el sistema CAD utilizado entre ellas, pues es distinto. Bien. Habitualmente, la capacidad de reutilización de la información transferida, ya sea para adaptar un diseño a las necesidades de fabricación o para realizar una revisión de diseño, permite a los diseñadores no tener que remodelar geometría ya existente. Si yo, desde un proveedor, recibo geometría 3D que ya está modelada y si a esa geometría necesito realizar una serie de cambios o adaptaciones, bueno, pues lo más interesante es poder directamente acceder a esa geometría 3D y realizárselas sin tener que remodelar geometría desde cero con el consecuente ahorro de tiempo. Por otra parte, la capacidad de reutilización también está marcada por poder realizar modificaciones de manera ágil, adaptando los diseños existentes y no tener que externalizar las modificaciones, opción muy costosa, muchas veces incluso no planteable ni entre plantas de una misma multinacional, debido a tasas de ingeniería y al tiempo necesario para llevarlo a cabo. Lo que conseguimos con esos tres puntos es acelerar la entrega de la revisión de los modelos importados y reducir sus costes derivados de dichos procesos de revisión. Bien, ¿qué desafíos plantea a las compañías la reutilización de datos 3D importados? Según un estudio realizado por la consultora Averden Group, el 40% de las modificaciones dependen directamente del autor original del diseño. Generalmente, persona externa a la compañía, en cuyo caso se depende de su disponibilidad y de las tasas de ingeniería hora. Por otro lado, el 46% de los diseños importados desde distintos formatos CAD o incluso desde un mismo formato CAD que se recibe sin histórico de operaciones, son incompatibles con los requerimientos de fabricación o diseño, exigiendo a la compañía modificar o revisar dichos diseños. Y por último, se estima que el 44% de la geometría importada debe ser remodelada debido a errores de importación. Bien, bueno, en el caso de que una empresa tenga la casuística de tener que reutilizar geometría 3D recibida, ya sea desde una compañía colaboradora, desde un proveedor o desde un cliente y tenga que realizar una serie de adaptaciones o una revisión de diseño, en un principio, teniendo en cuenta que ya dispone de un CAD 3D en la oficina, tendría dos opciones. La primera opción sería externalizar la revisión, es decir, subcontratar esa revisión a una empresa externa donde para poder realizar esa subcontratación, bueno, pues tenemos un proceso a seguir en el cual, en este caso, lo primero que deberíamos hacer sería documentar la revisión, en el cual, en cuyo caso nos llevaría horas realizarlo. Después de documentar deberíamos de comunicar la revisión con las correspondientes reuniones, envío de correos, llamadas, etcétera. Una vez realizada esa comunicación, se debería de esperar a que ese proveedor realice la modificación. Una vez realizada esa modificación, se debería de revisar en nuestras propias instalaciones a ver si realmente cumplen las especificaciones y una vez realizada esa revisión, se procedería al pago. Bien, el coste de esta posible opción sería muy caro, ya no solo en tiempo, sino también en dinero. Bueno, una segunda opción, en este caso, sería abordar esa modificación o esa revisión en nuestras propias instalaciones. Bien, estimando en este caso que tuviéramos la necesidad de adaptar una pieza importada por semana, donde se estima que el tiempo necesario para poder hacer esa revisión o modificación son cinco horas dedicadas simplemente a la revisión de lo que queremos hacer y otras cinco horas dedicadas a simple edición, vamos a decir, bien, serían diez horas en total, donde con un coste de treinta y dos euros hora de delineación o de ingeniería y teniendo en cuenta que al año tenemos cuarenta y ocho horas, el coste, o sea, cuarenta y ocho semanas, perdón, el coste de reutilización ascendería a unos quince mil trescientos sesenta euros año, ¿vale? Es una estimación. Bien, en cuyo caso también sería una opción bastante, muy cara, vamos a decir, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué otra alternativa nos ofrece en este caso Siemens PLM Software? Bueno, la alternativa es 3dsync. 3dsync es un editor multicad, ¿vale? En el cual su núcleo está compuesto por la tecnología síncrona y es un complemento asequible al CAD que ya cualquier compañía puede disponer en sus instalaciones, ¿vale? Bien, tal y como acabo de decir, 3dsync, su núcleo está constituido por la tecnología síncrona. La tecnología síncrona es una tecnología que nos permite directamente importar un modelo independientemente del sistema que venga y mediante las funcionalidades de cotas 3D, secciones activas, ediciones directamente en 3D de seleccionar geometría, arrastrar y rotar y las reglas activas que nos ayudan a mantener las intenciones geométricas como pueden ser concentricidades, tangencias entrecaras, simetrías, etcétera, tendríamos toda la flexibilidad del mundo para poder coger cualquier geometría y editarla para ajustarla a nuestras necesidades. Bien, funcionalidad tenemos, toda la del mundo. Por otro lado, lo que se necesita es capacidad de importación. Bien, en esta diapositiva podemos ver qué formatos tanto neutros como nativos somos capaces de abrir. En este caso, en formatos neutros veríamos para Solid, Step, JT, ACIS e IGES y como formatos nativos Ideas, Inventor, NX, Pro Engineer, Solid Edge y SolidWorks. Bien, un formato o dos formatos adicionales en este caso, que serían formatos add-on, serían KTV4 y KTV5, que tendrían un coste adicional aparte. Por lo tanto, 3D Sync es un producto que haría de complemento a un CAD ya existente, el cual utilizaríamos para editar esas geometrías 3D provenientes ya tanto de proveedores, clientes o incluso desde nuestro propio histórico de proyectos que se hayan subcontratado a una ingeniería, que se hayan realizado en un sistema CAD que no es el nuestro y queremos aprovechar ciertas partes para poder adaptarlas para otra máquina, para otro proyecto o lo que sea. Bien, se estima que implantando 3D Sync como complemento, los costes derivados de las revisiones realizadas a esa geometría importada, descenderían hasta unos 1536 euros al año, es decir, aproximadamente una décima parte de las dos opciones anteriormente comentadas. No es más que una estimación, teniendo en cuenta que tuviéramos la necesidad de importar y modificar una pieza a la semana. Bien, tal y como comenta Ricardo Espinosa de Kimball Furniture Group, comenta que tuvieron que rediseñar la mayoría de los componentes desde cero hasta que implantaron la tecnología síncrona de Siemens PLM Software, donde a la hora de importar han pasado de tardar días a tardar solo minutos y a tener todas las capacidades de edición respecto a tener que andar modelando piezas desde cero. Bien, bueno, pues lo mejor sería que después de haber comentado todo esto, pues pidamos una serie de ejemplos de lo que es capaz de hacer 3D Sync. Bien, voy a abrir la herramienta, ya está abierta y bueno, vamos con el primer ejemplo. Dispongo de una serie de archivos realizados en diferentes formatos. Vale, vamos a empezar con el ejemplo de un archivo de SOLIDWORKS, donde os voy a enseñar brevemente todos los formatos que somos capaces de importar. En este caso vamos a abrir un SLDPRT de SOLIDWORKS y basta con seleccionar el SLDPRT, abrir e indicarle con qué plantilla la queremos abrir. Veis que la apertura es muy rápida y bueno, pues tenemos una pieza en la cual tenemos que realizar una serie de modificaciones, voy a comenzar colocando una cota, gracias al menú radial puedo colocar una cota muy rápidamente sin tener que dirigirme a la interfaz. Bueno, vemos que la distancia entre centros en este momento es de 75 milímetros. Bien, voy a hacer una ventana y en este caso lo que necesito es estirar esta parte de la geometría 20 milímetros. Bueno, una de las opciones sería seleccionar las caras y mediante el controlador de volante que nos ofrece 3D Sync, tirar de ellas para aumentar la longitud de esta pieza en 20 milímetros. Otra de las opciones sería utilizar la cota que acabo de colocar, que en este momento vale en 95 milímetros, y mediante una única cota desplazar todas las caras seleccionadas mediante una ventana y colocarlas a 85 milímetros. Ahí está. Bien, también necesito aumentar el ancho de la pieza en 10 milímetros, voy a colocar dos cotas en este caso tenemos un ancho en esta zona de aquí de 9 milímetros que quiero que se mantenga tal cual está, por lo tanto la cota la voy a bloquear la cota bloqueada va a evitar que esa zona cambie de ancho y voy a acotar la parte intermedia bien, donde en este caso le voy a indicar que quiero de manera simétrica desplazar estas dos caras y modificar su ancho de 40 milímetros a 50 milímetros. Ya está. A golpe de plumazo ya he hecho esta pieza 50 milímetros más ancha manteniendo la centrada respecto a los planos que siempre son útiles para su ensamblaje. Bien tenemos que seguir modificándola y en este caso lo que me interesa es engrosar esta zona media. Una de las opciones que tengo es mediante las relaciones 3D poder indicarle que quiero que esta cara sea tangente a esta y automáticamente sube la cara para que sea tangente y combina los radios para que sean un único radio. Si os fijáis yo solo he desplazado una única cara pero su cara simétrica se ha desplazado. Eso ha tenido lugar gracias a las reglas activas de la tecnología síncrona que en este caso lo que hacen es asistirme para poder mantener esas intenciones de diseño como puede ser por ejemplo la simetría de una pieza. Bien con un simple aceptar ya estaría la modificación realizada. Vale las cotas 3D de la tecnología síncrona son muy útiles por el simple hecho de que son flexibles. ¿A qué me refiero con flexibles? Una cota 3D me permite editar o uno de los lados por ejemplo en este caso voy a pasar esta cota de 85 a 95 me ha desplazado uno de los lados o puedo desplazar el otro lado voy a ir a 105 o lo puedo hacer de manera simétrica. Sí esto me da una flexibilidad increíble a la hora de realizar modificaciones me evita el tener que restringir geometría y puedo desplazar con una única cota independientemente cualquiera de los lados que esté acotando. Bien por último para modificar esta pieza voy a colocar una cota de radio y le voy a indicar que el radio pase de ser de 17,5 milímetros a 16 milímetros. bien bueno pues este sería el primer ejemplo de cómo podría ayudarnos 3dsync a modificar piezas originarias de otros formatos CAD de una manera ágil y flexible. Bien voy a cerrar este ejemplo y voy a abrir un segundo en este caso la pieza proviene de ProEngineer voy a indicar el formato de pieza de ProEngineer PRT y lo voy a abrir ahí está bien vale en este caso ¿qué es lo que necesito? necesito alargar estos brazos de aquí en 5 milímetros me basta con seleccionar este agujero y gracias a la regla activa de concentricidad al desplazar este agujero Solid Edge va a mantener todas las caras o sea Stordesync va a mantener todas las caras concéntricas a ese agujero para poder desplazarlas 5 milímetros más abajo bien en este otro caso necesito desplazar esta otra cara en el cual al tirarla hacia el exterior vemos como me está desplazando todas las caras coplanares ya sea de manera simétrica o no las reglas activas son se pueden desactivar vamos vale y en este caso no necesito que me desplace las caras coplanares por lo tanto lo voy a hacer es con un simple clic en la teca P del teclado voy a desactivar la regla activa de coplanaridad bien otra solución que me está ofreciendo es que al tirar de la cara la sección de la cara estirada está disminuyendo yo necesito que esa sección se mantenga constante bien en este caso le voy a pedir que sea una edición de modo punta en el cual esa sección se va a mantener constante y donde van a cambiar la inclinación de las caras adyacentes a la cara desplazada bien en este caso lo que necesito es que la cara en vez de estar hacia afuera esté hacia adentro y esté hacia adentro 5 milímetros entonces lo que hemos creado es pasar de un resalte a modo de nervio a pasar a una cavidad con un simple mover sin tener que eliminar geometría ni modelar geometría bien una vez realizado esto voy a orientar la pieza y mediante una ventana voy a seleccionar las piezas que me interesen o sea las caras que me interesen desplazar en este caso necesito cambiar el ángulo relativo entre los dos brazos en este caso el ángulo relativo es cero y necesito que el ángulo sea 10 bien voy a situar el controlador de volante alineado con una arista y la voy a posicionar en un punto concreto como es este a su vez voy a seleccionar las caras que no me interesen y voy a rotar bien el controlador de volante mediante su toroide me permite rotar caras bien en este caso lo que necesito son aplicar 10 grados respecto a la horizontal y ahí está bien voy a estirar estos cilindros de aquí 2 milímetros y voy a contrarrestar el giro para que vuelvan a estar un cilindro encontrado con otro voy a orientar el controlador de volante y voy a colocarlo aquí ahí está 10 grados ya tengo un cilindro encontrado con otro vale estas caras que en este momento son verticales necesito que sean oblicuas las necesito girar 2 grados ya tengo posicionado el controlador de volante en el punto de rotación vamos a decir y los vamos a girar 2 grados fijaros como la regla activa de simetría hace que no solo rote la cara seleccionada sino que también hace que roten las caras simétricas ya sean respecto del plano ZX o respecto del plano ZI bien quiero añadir en este caso 2 milímetros bien ya tengo caras oblicuas bien además necesito que estas caras sean tangentes a estos círculos de aquí bueno para ello utilizaré una relación 3D y aplicaré una relación de tangencia entre esta cara y esta cara de aquí bien listo con un solo clic consigo que sean tangentes vale para afinar en este caso este diámetro de 20 bueno pues lo voy a pasar a 15 porque 20 resulta excesivo vale con un solo clic he cambiado he cambiado el diámetro de los cilindros y además la tangencia ha hecho que el ángulo de estas caras también disminuya vale este refuerzo ya necesito que vaya hasta arriba y con una relación de coplanaridad voy a decirle que esta cara sea coplanar a esta otra cara gracias a la relativa de simetría que en este momento está resaltado en verde consigo que ambas caras sean coplanarés a la cara del cilindro para reforzar esta zona intermedia voy a desplazar la cara horizontal unos 5 milímetros hacia abajo bien además las secciones activas nos ayudan a simplificar la geometría y a poder acotar directamente sobre una sección bidimensional en el cual en este caso este nervio necesito que sea de 3 milímetros bien bueno pues rápidamente hemos realizado una serie de cambios complejos a una pieza originaria de Proengineer bien esta pieza ya estaría lista a ser importada en su sistema de origen o en el sistema que sea para poder ensamblarla en una máquina y poder realizar la documentación correspondiente etcétera siguiente ejemplo un step en este caso un formato neutro aquí está bueno voy a colocar una serie de cotas rápidamente voy a colocar la distancia entre estos dos centros esta otra distancia voy a acotar el radio de este arco y el radio de este agujero además también voy a acotar la altura de este cilindro vale empiezo modificando la altura de estos cilindros bien con solo girar la ruleta del ratón hago que la cota cambie de valor vale y en estos momentos 3dsync me está ofreciendo un cambio en el cual los cuatro resaltes están cambiando de altura bien desactivando la simetría respecto al plano zx consigo que solo los dos cilindros de la derecha cambien de altura desactivando la simetría respecto a zx o sea activándola perdón y desactivando la de zy consigo que los dos cilindros de la parte inferior de la pantalla cambien de altura y desactivando ambas solo consigo que el cilindro acotado cambie de altura bueno una flexibilidad increíble bien vamos a activar todas las opciones de simetría y vamos a indicarle que la altura de estos cilindros debe de ser de 30 bien por otro lado vamos a modificar el diámetro de este cilindro bien girando la ruleta al ratón vemos como al girar la ruleta y al aumentar de tamaño los cilindros este resalte de aquí está cambiando de grosor bien eso es derivado de que una regla activa está surtiendo efecto bien yo podría directamente detectar que la razón es porque esta cara de aquí es coplanar a esta carita de aquí o en caso de no ser capaz de detectarlo gracias al administrador de soluciones podría hacer un stop a esa edición acercarme a las caras que se están moviendo y con un solo clic indicarle que no deseo que así sea entonces lo que estoy haciendo es desactivar parcialmente una regla activa donde surtirá efecto en las caras que están marcadas en azul y no en las caras que acabo de marcar en rojo bien entonces en este caso necesito que el diámetro de estos cilindros sea de 38 milímetros bien siguiendo con la edición el siguiente paso es modificar la distancia entre centros pero en este caso necesito que la distancia entre centros siga una relación en el cual la distancia entre estos dos centros tiene que ser 10 milímetros mayor a la distancia entre estos dos centros para ello voy a bloquear las cotas y voy a generar una fórmula entre ambas donde la cota marcada en verde tiene que ser igual a esta más 10 milímetros bien ya ha aumentado su tamaño en 5 milímetros vale en este momento lo que voy a hacer es aumentar esta distancia entre centros de 175 a 200 milímetros ahí está en cuyo caso la distancia de estos dos centros ha pasado de 180 a 210 milímetros vale otro tipo de edición muy interesante podría ser el desplazamiento de esta cara donde seleccionando esta cara oblicua de aquí y desplazándola en dirección y vemos que llega un momento en el cual esa cara se come el agujero circular bien si lo que a mí me interesa es que ese agujero circular se mantenga así bueno pues una de las opciones que tengo es la de indicarle que las formas geométricas del modelo deben de imperar respecto al movimiento en cuyo caso al mover esa cara oblicua vemos que al final acaba absorbiendo la forma de ese agujero cilindro bien ahora lo que me interesa es modificar el diámetro de este agujero a 133 milímetros listo vale para acabar necesito aumentar la altura de estos agujeros de aquí respecto a la base fijaros como al seleccionar el agujero automáticamente me me sitúa dos flechas en dirección x y en dirección z y con seleccionar la flecha más larga la que va en dirección z desplazo el agujero y no solo desplazo el agujero sino que también desplazo todas las caras concéntricas a ese agujero gracias a la regla activa de concentricidad vale pues en este caso voy a darle un incremento de 20 milímetros de altura de entre los agujeros y la base de la pieza bien pues en este ejemplo hemos visto unos aspectos interesantes como puede ser la posibilidad de realizar ediciones paramétricas a un cuerpo totalmente desparametrizado donde he colocado dos cotas y además he realizado una formulación entre ellas bien pasamos a otro ejemplo un ejemplo un poquito más complejo un SAT un modelo de ACIS vale una pieza bueno pues en aspecto que parece de plástico bien en cuyo caso necesito modificar en primer lugar el diámetro de este agujero que tiene que pasar de 8 con 33 a 10 milímetros de diámetro al modificar el diámetro de ese agujero vemos como automáticamente se ha modificado el agujero simétrico gracias a la regla activa de simetría esas reglas que velan por la intención geométrica de la pieza sin que yo tenga que preocuparme de tener que definir simetrías concentricidades coplanaridades etcétera él automáticamente rastrea que regla activa se está manteniendo y me da esa solución en tiempo real bien voy a acotar ahora el radio de este arco en cuyo caso necesito que pase de 9,5 milímetros a 12 milímetros de radio al cambiar el radio hemos visto que estas caras tangentes a los arcos han cambiado automáticamente de ángulo manteniéndose tangentes al arco que estoy marcando ahora con el cursor y manteniéndose tangente al círculo que da básicamente forma a la pieza manteniéndose tangente a este cilindro de aquí bien voy a colocar otra cota para marcar la distancia entre centros y de manera simétrica le voy a decir que la distancia entre estos agujeros tiene que pasar de 82,77 a 95 milímetros ahí está bien voy a ocultar las cotas y en este momento lo que voy a hacer es eliminar geometría es decir por ejemplo en este caso este corte de aquí me sobra y necesito eliminarla una manera interesante de hacerlo es utilizar el modo administrador de selecciones que permite con un solo clic en una de las caras pedirle que reconozca lo que para nosotros sería una operación de corte automáticamente él ha entendido que todas las caras de ese pequeño corte de ahí pueden pertenecer a una única operación y con un único botón derecho eliminar automáticamente 3dsync reconstruye el sólido cerrando esas caras de ahí otra manera de eliminar geometría sería coger una cara y arrastrarla fijaros que en este caso al arrastrar esa cara me está arrastrando la cara simétrica gracias a la regla activa de simetría que en este momento está marcado en verde y comerme un resalte mediante el movimiento automáticamente veis como ha combinado caras sin ningún tipo de problema vale una vez realizada esa modificación voy a aplicar una relación de paralela entre esta cara y esta y quiero que esa relación sea persistente a lo largo del tiempo esto hará que aunque la regla activa de paralela esté desactivada estas dos caras siempre se tengan que mantener una padela a la otra bien al seleccionar esta cara cilíndrica de aquí 3dsync me ofrece su radio entendemos que de un cilindro lo que queremos modificar es o la altura o el radio hago clic en la cota que me acaba de ofrecer y dándole vueltas a la ruleta del ratón vemos como no solo aumenta su radio sino que además las caras tangentes a ese radio se desplazan con él se desplazan con él además manteniendo su verticalidad o su horizontalidad es decir las reglas activas también velan por la verticalidad y por la horizontalidad de las caras si una cara es perfectamente horizontal o es perfectamente vertical se entiende que es interesante que siga siendo así bien si no necesitamos que sea así no tenemos más que desactivar la regla activa mantener ortogonal a la base si es posible y ahora el ángulo de esas caras se modifica manteniéndose tangentes al arco que está aumentando en este caso de radio pero manteniendo el resto de caras con la dimensión que les corresponde bien pues 5 milímetros o sea 15 milímetros está bien para este caso vale una vez realizada esta modificación necesito traer hacia adentro esas dos caras de aquí basta con seleccionarlas y tirar del controlador de volante automáticamente la regla de coplanaridad hace que todas las caras coplanares o las caras seleccionadas se desplacen en este caso necesito traerlas en dirección al centro 3 milímetros y ahora necesito alargar la parte inferior 10 milímetros más pero sin que sus caras coplanares se muevan con él bueno con un solo clic en la tecla U del ratón puedo desactivar o sea la tecla U del teclado perdón puedo desactivar todas las reglas activas desplazando solo la cara seleccionada a la distancia indicada bien no solo podemos desplazar y rotar caras sino que también podemos dibujar geometría podemos dibujar todo lo que nos hiciera falta y en este caso lo que voy a hacer es colocar un arco concéntrico al arco exterior que sea tangente a estas líneas bien como en este caso el círculo interseca con la cara en la cual me he posicionado para situarlo me ha generado una serie de regiones que yo puedo seleccionar para eliminar o añadir material en este caso acabo de eliminar material y en este otro caso voy a añadir material ¿veis? bien el círculo que acabo de utilizar ya me sobra y tranquilamente puedo eliminarlos ya he hecho la modificación ahora lo que necesito es cambiar el radio de este arco que debe pasar de 10 milímetros a 12 milímetros de radio bueno modificación realizada vale voy a ajustar la profundidad de estas caras de aquí veis que con una ventana puedo hacer cómodamente la selección de las caras y mediante cotas voy a modificar el ancho de este resalte intermedio voy a colocar por un lado el ancho de esta cara y por otro lado la distancia de este punto hasta este otro punto donde necesito inicialmente desplazar esta cara de aquí recordar que las cotas 3D me permitirían no solo desplazar esta cara sino también me permitirían desplazar esta otra o ambas de manera simétrica aunque las caras no sean simétricas entre sí le voy a indicar que me desplace esta cara de aquí y que lo haga situando una ranura de 3 milímetros gracias a la regla activa de simetría las dos ranuras han aumentado en 3 milímetros bien voy a bloquear esta cota de aquí para que así mantenga esa dimensión y voy a aumentar el ancho de esa pestaña de 8 a 9 milímetros bien seguimos con las modificaciones y en este caso le voy a pedir que quiero levantar esas dos caras de aquí 8 milímetros hacia arriba o 10 milímetros hacia arriba bien ahora voy a seleccionar esta cara de aquí voy a colocar el controlador de volante en el punto medio del radio y gracias al toroide voy a desplazar simplemente la cara seleccionada desactivando las reglas activas donde en este caso necesito que sean 45 grados bien de acuerdo vale una vez realizada esta acción lo que voy a hacer es rotar estas caras de aquí fijaros que situar el controlador de volante en el punto que me interese es muy sencillo muy cómodo voy a hacer clic en el toroide y fijaros que las caras rotan de manera simétrica en este caso quiero rotar las 10 milímetros ya han rotado y ahora lo que voy a hacer es desplazar esta cara de aquí hacia abajo fijaros que llega un momento en el que empieza a comerse a las caras que acabo de rotar bueno 7 milímetros están bien un poquito más 8 milímetros vale al haber desplazado esa cara y al haber de alguna manera invadido las caras oblicuas vemos que los radios no satisfacen nuestras necesidades de diseño bueno cargas al administrador de selecciones puedo seleccionar una cadena de redondeos en su totalidad y eliminarlos de un solo clic aplicar un redondeo o por ejemplo de 20 milímetros modificar el diámetro de esta cavidad de aquí a 62 y medio y aplicar un redondeo en todo el exterior de un milímetro bien por último puedo situarme en la vista de planta hacer una ventana para seleccionar las caras del medio situar el controlor de volante en el centro de este arco seleccionar el toroide y girar estas caras 45 milímetros 45 grados perdón bien acabamos de hacer una modificación drástica a una pieza en muy pocos minutos donde en un CAD tradicional tendría que haber ocurrido dibujando geometría una encima de la otra y al fin y al cabo llegando a un modelo bastante complicado de manipular y donde generalmente los usuarios optan por remodelar vale hasta ahora hemos estado viendo la casuística de cómo modificar piezas unitarias bueno y cómo modificaríamos conjuntos bueno vamos a verlo para hacer un ejemplo de conjunto vamos a abrir un conjunto de SOLIDWORKS y lo vamos a abrir como conjunto en 3dsync aquí lo tenemos bien vemos en el Pathfinder como tenemos tres piezas bien en este caso pues bueno para poder diferenciarlas mejor les voy a aplicar un color ahí está vale bueno ¿qué me permitiría hacer 3dsync en este contexto de conjunto? bueno pues una de las posibilidades sería no sólo verificar dimensiones en el cual pues puedo preguntar sobre la dimensión de un nervio por ejemplo en este caso pues vemos que es 0,9 milímetros sino que también podría verificar interferencias en el cual voy a verificar la interferencia entre estas dos piezas y vemos que esta pieza de aquí interfiere con la pieza de color marrón y es un problema bueno pues al cual le tenemos que dar solución bien es tan sencillo como definir una coplanaridad entre esta cara de la pieza marrón y esta cara de la pieza gris automáticamente vemos que subsanamos el problema de un solo clic gracias a la regla activa de simetría la cara simétrica también se ha desplazado si vuelvo a verificar en este caso las interferencias solidez nos indica que no se han encontrado interferencias entre los modelos seleccionados vale bien seguimos adelante en este caso lo que quiero hacer es cambiar el ángulo de esta zona de aquí pero no solo quiero cambiar el ángulo de la zona marrón sino que también quiero cambiar el ángulo de esta pieza de aquí vale directamente en el conjunto puedo seleccionar caras de múltiples piezas hacer una ventana voy a añadir una serie de caras que no entraban dentro de esa ventana como son estas de aquí colocar el controlador de volante en el centro de este arco simplemente al acercarme a la cara cilíndrica el controlador de volante se coloca en su eje y hacer girar las caras ahí va bien en este caso necesito que giren que roten 10 grados ahí está vemos como el ángulo relativo entre estas dos caras ha cambiado y lo mismo entre estas dos caras y la modificación ha sido instantánea prácticamente bien otra modificación que necesito realizar es aumentar de altura estas caras de aquí las selecciono mediante una ventana y simplemente indico que quiero que se estén en altura 8 milímetros bien modificación realizada siguiendo adelante necesito modificar el ángulo de estas dos caras voy a situar el controlador de volante en el centro de estos arcos ahí está y voy a rotar veis que hay una de las caras que en este caso 3dsync no lo está detectando como simétrica bien vamos a solucionar ese problema de diseño simplemente con indicarle que queremos una relación de simetría entre esta cara de aquí y fijaros que no he editado ni una pieza y esa otra cara de aquí e indicándole que el plano de simetría debe de ser el plano zx al seleccionar otra vez las caras y al rotarlas vemos que en este momento las caras son simétricas y no tengo más que indicarle que quiero que roten 5 grados acabamos de solucionar un problema de diseño en segundos bien por otro lado necesito hacer una modificación en el cual estos nervios entren 2 milímetros hacia adentro y donde estos nervios giren unos 10 grados así mismo necesito que estas dos caras sean paralelas ya son paralelas y gracias a la relativa de simetría también lo es su cara simétrica y necesito que la longitud de esta zona de aquí tenga un valor de unos 2 milímetros bien pues no solo hemos hecho que sean paralelas sino que hemos hecho que estén a una distancia concreta en este caso a una distancia de 2 milímetros vale vamos a hacer lo mismo con esta cara de aquí coplanar esta cara con esta voy a utilizar el quick pick una herramienta muy útil para seleccionar caras y veis como he definido dos caras de dos piezas distintas como coplanares bien voy a hacer lo mismo indicando caras paralelas esta cara paralela a esta ahí está la modificación realizada de manera simétrica en el cual le voy a indicar que debe tener milímetro y medio de espesor vamos a darle un poquito más vamos a darle dos ahí está y al cual le voy a decir ahora que esas pestañas de aquí sean coincidentes con esta cara de aquí vale para ir acabando voy a reducir el tamaño de esos nervios en dos milímetros y además voy a eliminar esta pequeña diferencia de ángulo entre estas dos caras mediante una relación de coplanaridad bien en cuestión de minutos habéis visto habéis visto como he modificado un conjunto proveniente de SOLIDWORKS y lo he dejado listo para bueno pues implantarlo en el diseño que sea en el sistema CAP que sea vale entonces muy rápidamente en unos 40 minutos hemos visto distintos ejemplos en el cual en 3dsync hemos importado distintas geometrías con distintas casuísticas en el cual hemos tenido que realizar una serie de modificaciones y todas se han llevado a cabo en muy poquito tiempo gracias a la tecnología síncrona incorporada en 3dsync bien volviendo un poco a la presentación os muestro este gráfico bueno pues que resume lo que he dicho al inicio las empresas que bueno pues afrontan este tipo de casuísticas en el cual pues incorporan en sus máquinas diseños realizados por empresas colaboradoras ya sean de empresas de una misma multinacional pero que están situadas en diferentes países o ingenierías externas que realizan un desarrollo y las incorporas a tu máquina bien pues bueno pues antes tenían dos opciones una de ellas podía ser pues externalizar la modificación ya sea pues encargándose a la empresa que ha desarrollado esos componentes o otra empresa externa o realizándola por sí mismo en la oficina opciones muy caras o en este caso una tercera opción que os estamos planteando es la incorporación de 3dsync como complemento para llevar a cabo pues la modificación de esas geometrías importadas vale bien en el cual vemos que se estima que la reducción de costes esté en un ratio de unas 10 veces menor vale gracias por haber asistido a esta conferencia web vale si os dirigís a nuestra página web os he puesto aquí una imagen un pantallazo de nuestra página web en el cual podéis ver que podéis descargar una versión de evaluación de 3dsync válida hasta el 15 de mayo simplemente entrando aquí os podréis descargar una versión de 3dsync válida hasta el 15 de mayo entonces gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna pregunta pues estaremos encantados de respondérsela bueno muchísimas gracias Beñat por tu ponencia y efectivamente vamos a dar paso ahora a las preguntas recuerdo una vez más a los asistentes como nos las pueden trasladar tenéis dos vías las podéis escribir en la casilla que así lo indica la casilla preguntas que podéis ver fácilmente en el panel de control del sistema o bien si lo preferís también tenéis la opción de directamente hablar en este caso con Beñat de formular las preguntas de viva voz para ello deberíais tener un micrófono conectado a vuestro ordenador o estarnos siguiendo a través de teléfono y me lo tenéis que indicar clicando en el botón mano levantada el botón que tiene una mano dibujada que también podéis ver fácilmente en el panel de control del sistema pues bien mientras esperamos a ver si hay preguntas por parte de los asistentes Beñat yo te quería preguntar un poco por cuál es la respuesta que estáis viendo ahora en el mercado a raíz del lanzamiento de este 3D Sync de hecho es una herramienta como has comentado pues muy muy nueva pero desde Pixel Sistemas ¿qué respuesta estáis viendo? Bueno tal y como acabas de comentar 3D Sync es una herramienta nueva en la cual pues por nuestra parte esta es la primera presentación que acabamos de realizar pero bueno la herramienta 3D Sync que incorpora la tecnología síncrona de Siemens que ya está incorporada en este caso en Solid Edge y bueno Solid Edge como producto y en este caso pues bueno teniendo en cuenta pues la tecnología síncrona pues ya está implantada en miles de instalaciones a lo largo de todo el mundo y es una tecnología perfectamente contrastada y que estamos teniendo muy buenos resultados en nuestros clientes y en este sentido ¿cuál dirías que es el valor de Pixel Sistemas como proveedor de esta tecnología? ¿cuáles serían vuestros puntos fuertes? ¿por qué optar por vosotros para pues acceder en este caso a 3D Sync? Pixel Sistemas es una empresa consultora al fin y al cabo nosotros nuestro valor añadido sería pues no sólo el proveer de una herramienta sino que además de proveer de conocimientos y proveer de metodología de uso en este caso para poder sacar el mayor partido a esta maravillosa tecnología que es la tecnología síncrona Y en relación a la tecnología síncrona ¿nos podías explicar un poco cuál es la valoración que hacen de ella los clientes como comentabas pues es una tecnología que ya lleva un tiempo andando que está bastante consolidada y ahora pues parece que puede llegar a usuarios que no están trabajando con el entorno de Siemens ¿nos podías definir un poco más o explicar cuál es vuestra experiencia en relación a los clientes que ya la están utilizando? ¿qué es lo que os cuentan más allá de las estadísticas que nos habéis presentado que realmente son muy interesantes? Bien, bueno pues hasta el año 2008 bueno pues los CAD 3D estaban basados en una tecnología denominada tecnología paramétrica en la cual pues bueno pues todo el mundo estaba obligado en este caso a la hora de trabajar en 3D de modelar la geometría basándose en un histórico de operaciones una manera muy cómoda y potente de modelar pero que muchas veces a la hora de modificar bueno pues tenía sus inconvenientes en este caso si no se modelaba la geometría pensando en cómo se iba a modificar pues realizar las modificaciones muchas veces eran costosas incómodas y algunas veces imposibles la tecnología síncrona en este caso lo que nos habilita es poder perder la dependencia sobre ese histórico y poder realizar las modificaciones pues como en este caso ha visto todo el mundo pues seleccionando caras estirando desplazando rotando sin depender directamente de ese árbol de operaciones vamos a decir entonces al fin y al cabo lo que te permite es realizar modificaciones de manera flexible no solo a nivel de piezas sino además a nivel de conjunto y muchas veces es una herramienta muy interesante pues para procesos tales como puede ser no solo modificación o revisión de un conjunto o de una máquina sino que también a la hora de ofertar tenemos una pregunta por parte el tiempo en este caso pues de horas de oficina tiene que ser bastante reducido tenemos sí sí tenemos una pregunta por parte de Blas dice corre en Windows 8 bueno en este caso sí no hay problema para instalarlo en Windows 8 muy bien pregunta de Unai ¿qué aporta 3D Sync si ya dispones de Solid Edge? bueno en este caso si ya dispones de Solid Edge ya dispones de la tecnología sincrona por lo tanto a no ser que hubiera usuarios en la en la misma organización que necesitaran simplemente de un editor 3D si lo que se necesita es un CAD completo en el cual pues el diseñador o el delineante necesita no solo diseñar en 3D sino también sacar documentación de fabricación pues bueno en este caso 3D Sync es un editor 3D multicap pero si hubiera por ejemplo departamentos de fabricación que necesitaran poder realizar ciertas modificaciones a un modelo 3D para luego poder incorporarlo al CAM pues sería un producto totalmente válido o el CAE tranquilamente eso es lo mismo poder simplificar un modelo eliminando caras y para poder incorporarlo a una herramienta de elementos finitos pues sería un complemento perfecto también ¿por qué no? Muy bien pues Benyat con esta pregunta daríamos por finalizada la ponencia agradecerte muchísimo la participación que nos hayas dedicado tu tiempo y esperamos contar contigo en futuros eventos gracias a vosotros por haber asistido y pues también pues recordar una vez más a los asistentes que esta sesión se está grabando y que la vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com que es nuestro repositorio de webinars ahí vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy muy fácil encontrar pues aquello que más os haya interesado y en cuanto la grabación esté lista pues no os preocupéis porque todos vosotros vais a recibir un correo electrónico indicándolo también deciros animaros vaya a visitar tecnowebinars.com que es nuestra agenda de webinars y también de conferencias online veréis que tenemos una agenda bastante cargada de eventos que esperemos que sea de vuestro interés entre ellos eventos también con Pixel Sistemas de hecho el 21 de marzo tenemos previsto un webinar que lleva por título secuencia del trabajo CatCam con NXCam Express os invito a asistir también a este nuevo seminario que como os digo vamos a celebrar el día 21 de marzo de 11 a 12 de la mañana con Pixel Sistemas con esto nos despedimos agradeceros muchísimo otra vez la participación un saludo y hasta muy pronto ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.